¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el liderazgo en la iglesia local, representantes del norte al sur del país se hicieron presentes en este Congreso Nacional que convocó además líderes del Perú, Argentina y Brasil. El objetivo de este encuentro es parte de un proceso que venimos trabajando ya hace cinco años en la Unión, donde hemos fortalecido la estructura desde los campos con los equipos que trabajan en la oficina y ahora hacia el distrito con la estructura de un liderazgo en red que es la coordinadora distrital. Y para capacitar ese coordinador distrital se realizaron diversos seminarios, entre los cuales destacó el proyecto reencuentro con los 10 días de oración para el próximo año. El seminario de la Unión Peruana del Sur dirigida por el secretario ejecutivo Farid Choque, el seminario del sistema ACMS por el ingeniero Rodrigo Romanelli de la División Sudamericana y el seminario del servicio voluntario adventista por el pastor Roger Oliveira. Nuestro objetivo acá fue explicar servicio voluntario adventista en cuatro preguntas, cuatro preguntas, o que es, por qué hacemos servicio voluntario, cómo y cuándo. Estas cuatro preguntas son muy importantes para ellos, así que estamos muy contentos y felicitaciones por este lindo encuentro. Estamos muy contentos de estar aquí, estamos con todo el equipo de la División Sudamericana y vemos el entusiasmo de las secretarias, de los secretarios y creemos que el evento ha sido bien organizado, estamos alcanzando los objetivos de fortalecer la secretaría en las tres áreas, en el área administrativa, área técnica y área misional o misionera. Así es, y es que el trabajo misionero es fundamental para esparcir el Evangelio. La semilla que se plantó en su momento, por ejemplo, en la isla Rapanui, está dando grandes frutos. Hoy participa la secretaria de la Iglesia Adventista de la isla en este encuentro, haciendo alusión que todo lo que hacemos tiene resultados eternos. Para mí ha sido una experiencia maravillosa poder estar en este congreso, conocer a tantos hermanos. Yo me emocionaba mucho, también ver el crecimiento de la isla, de nuestra iglesia de allá en Rapanui, el encontrarme con pastores también que han llegado a la isla, que he conocido y saber que todos los hermanos acá trabajamos por el mismo fin, el mismo sentir y de alcanzar las almas, de poder ser una luz en el lugar que estemos para Cristo. Cabe destacar que durante el programa estuvo presente el pastor Gerson Santos, secretario ejecutivo de la Iglesia Adventista del séptimo día a nivel mundial, quien comentó los desafíos que tenemos actualmente para la misión. En primer lugar diríamos que es la ventana de las 40, donde es un gran desafío para llegar con el Evangelio. Otro sería el mundo post cristiano, los países secularizados, post modernos. Otro sería la ventana urbana, con el gran desarrollo de los grandes centros urbanos y el crecimiento de la población urbana. Y por último diríamos para nosotros internamente es el desafío de retener los miembros que ya ganamos. Desafortunadamente hay una perda muy grande y yo creo que este programa nos ayuda mucho en hacer actualización en la secretaría. Una secretaría fuerte puede nos ayudar en el desarrollo de un discipulado más fuerte también. Al finalizar el encuentro estuvo presente el Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo en Chile para presentar la misión del canal y el proyecto Ángeles de Esperanza. Creemos que es muy importante que estrechemos lazos de comunicación entre Nuevo Tiempo y la Iglesia. Así que el objetivo principal yo creo que se cumplió. Y lo segundo es invitar a que las personas sean parte activa de Ángeles de Esperanza, que es la forma como financiamos muchos proyectos. Necesitamos avanzar más rápido porque Cristo viene pronto y las personas merecen saber de que hay un gran Salvador. De esta manera la Iglesia Adventista sigue avanzando, capacitándose en diferentes áreas, enfocadas en el discipulado, teniendo siempre presente que cuidamos para salvar y debemos salvar para cuidar. Para Revista Nuevo Tiempo, desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile, informó Ángela Arias.